cerca de la casa y de nuestro hogar ya casi terminando este recorrido por las calles de miami hoy 7 de octubre sábado del 20 23 allá vamos cualquiera que quiera encontrarnos nada más tienen que ver nuestros videos y van directo a la casa aquí está la 31 avenida en la que nos lleva directo a nuestro hogar el norway ya salimos de las 62 de ahora hasta las 58 calles en la misma esquina y queda nuestro humilde hogar el norway el norway el norway ya salimos de las 52 de la tarde el norway el norway